Ahora solo, camino por la vida, llorando por ti, oh, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra venga mi dolor. No te guardo, record, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte, te pedí tu amor y me lo diste, qué ironía, pues solo me fingiste, qué ironía, pues solo me fingiste, qué ironía, pues solo me fingiste.